Bueno, estoy perdiendo contra niños, la verdad, ya me siento ruco, siendo humillado por los estumbleros, no sé, ya bajó mi nivel, ya no soy el número uno top global que era antes, solamente los que, los muy trykars del estumblus nos daban batalla, ya ahorita ya todos nos dan batalla, bajamos chingo el nivel, bajamos la potencia, esta máquina de estumblear ya se oxido, venga esa madre, vámonos mi estumblusito. Esta máquina de, ¡eh, me voy! ¡Oh, top protein! La estoy ganando a los niños, estoy humillando a los niños, vámonos, no te me acerques, güey, yo doy vergazos, no te me acerques. Dice, nos va a ganar un niño. ¡No! ¡No, mi cuello! ¡Ay, mi espalda! ¡No! 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 ¡Mi cabeza! ¡Ay, mi pecho! ¡No! ¡Dejen de golpearme, pinches cosas! ¡Sáltale! ¡Vámonos! Llegué al lugar número 2, el más tryhard. Récord entre amigos, 48 segundos, soy el más pro. ¡No, puta madre! Sí hay puro tryhard. ¡Uy, rápido llegaron! ¡Gracias estas de nada, mi Ragnarok! Un abrazo a tu hermano. El Jalpiro dice, me va a ganar un niño. ¡Me va a ganar un niño! Ganar es ganar, ganar es ganar. ¡No mames! Me están humillando. Me están humillando los niños, chavales. Sí me siento un poco oxidado. Siento que me falta estumbrear más. ¡Que me venga un escenario de los clásicos! ¡Por favor! Que no vaya a venir uno de Mr. Beast o uno raro que no conozco. Bueno, me viene uno raro que no conozco. ¡Pirate Peach! ¡Pirate Peach! Como la princesa de Mario. ¡Pirate Peach! ¡Vámonos! Va a salir el agua. ¡No mames! Yo estúpido esperando el agua. ¡Vamos! ¡Ya pinche agua, sal! ¡Vamos! ¡Ya pinche agua! ¡Ya me dejaron todos! ¡No! ¡Me estorbó un güey! ¡Ay! ¡No salte bien! ¡Hijo de la chingada! ¡Me cago en tu madre en la estumbla! ¡Lo va a remontar! ¡Lo va a remontar! ¡Yo siempre remonto! ¡Vámonos! ¡Vámonos mi estumbloso! ¡Protip, protip, protip, protip! ¡No! ¡Puta sierra! Quizá pierdas contra niños. Pero esos niños probablemente nunca tendrán casa propia. ¡Puf! Sonará muy cruel lo que acaba de decir, pero... Es un verdadero facto, señores. Es un verdadero facto eso. Esos niños no van a tener casa propia al chile. Yo por lo menos tengo tres terrenos. Una casa. Tengo... No, salud ya no tengo, la verdad. Pero soy guapo, chulo, galán. ¡Ja, ja, ja! Así que yo no me preocupo. Tal vez pierdan estumblos, pero en la vida yo ya he ganado. ¡Ay, no! ¡Me dejan! ¡No, la lava! Bueno, bueno, si me salté la lava. Me salté. 8-8. Nadie ha clasificado. Nadie ha clasificado. ¡Quítate, güey! ¡No! ¡No lo pegué! Bueno, sí le pegué. ¡Vamos, mi estumbloso, amigo! Mira, ya lo remonté. Estaba en último lugar. Y ahorita estoy peleando el segundo lugar. Como siempre. Estar de puta madre que me ha... No, se acabó esta mierda. Pensé que estaba en segundo. Ya estaba llegando. Me cago en todo. Se quedó mi estumblero ya trabada. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Cuántos nos fuimos? No, hombre. Ya estaba llegando. Vale, bestia. Ni modo, chicos. No se pudo. Ni modo, chicos. No se pudo. Otra rondita. No me diga que está triste por algo muy malo. Prefiero que sea algo banal como una novia o algo así. Que porque eso sana rápido. Sana rápido. ¿Y cómo anda tu vibrador, güey? Muy bien. Funcionando al full power. Bien sabroso. La neta, sí hace un buen paro. Porque se me inflaman mucho las 100 por el estrés. Entonces esa madre, fíjate que sí me hace un paro. Me quita ese dolor. Me quita ese dolor, esa molestia. Entonces, pues, puta madre. Ya para que vean que ya estoy jodidísimo. Jodidísimo. No, no, puta, casi no clasifico por andar de mamón. Dice. Como que vibrador. Bueno, no es un vibrador. Es un masajeador. Pero coño, vibra. Es lo que... El 4 de septiembre tengo mi primera presentación a nivel internacional y tengo miedo de arruinarlo. XD No tengas miedo. Imagínatelos a todos en ropa interior. Eh... Pues yo creo que cuando hay nervios, trata de pensar en otra cosa. Te voy a dar un tip que yo aprendí en... Cuando vi Kimetsu no Yaiba. Sí, porque el tip de donde chingado salió. Porque había una parte en donde los filares, el entrenamiento pilar, te decía que tienes que mover una piedra. Va, va, bro. Resumido. Al mover la piedra, concentrabas toda tu mente en mover la piedra. Y ya no... Y ya no... No, no. Ni el dolor ni nada te detenía. Entonces, yo decía, esa madre es una fumada, ¿no? Muy anime. Pero yo lo puse a reflexionar y hay entrenamientos en los cuales sí requieren mucha concentración. Entonces... ¡Ah! Mi relleno. Ah, entonces, este... Eh... Sí es cierto. Sí es válido. Busca algo que te enfoque la mente, no sé. Haz padres nuestros o algo así. Algo repetitivo para que la mente no piense en otra cosa y puedas realizar esa tarea. Sonará estúpido, pero sí funciona. La verdad. Me ha servido para proyectos o... ¿Cómo se llama? Exposiciones del trabajo. Fuera de mames. Sí funciona. Sí funciona. Medita bien lo que vas a decir. Ya una vez que lo tengas dominado, pues ya solamente para no ponerte nervioso, haz algo repetitivamente ya. Funciona. La última vez que tuve nervios fue cuando entré en el servicio militar como voluntaria. ¿Qué recuerdos? Y pero... Te gano un niño. Dice... Chale. Te gano un niño. Chale, sí. Los niños andan rotísimos ahorita. Los niños ya no los puedes subestimar ahorita, los niños. Evita el exceso. Ta madre, comerciales. Por eso salí temprano del ensayo porque le dije al profesor que me sentía mal y me dejó irme así nada más. Ánimo, bro. Que no te gane el nervio. Que no te gane el nervio, la neta. Así se puede. Solo que no te gane el nervio. Enfoca la mente y así. Verás que sí. Verás que sí le... Sí le buscas solución. Pero... Los nervios creo que es lo peor que te puede llegar a afectar en la vida. Es muy jodón. En todo. Así que no dejen que los consuman los nervios. Tú puedes, David. Échale ganas. Échale ganas, mi pana. Por cierto, el compa que me dijo de la Waffle. Me dijo que la Waffle ya está casi en proceso. Ya está iniciando. No puedo spoiler cómo va a estar la Waffle. Pero vi el boceto. No es... Lamentablemente no puedo usar a la Waffle tal cual por el tema del copyright. Así que va a haber unos cambios en la Waffle. Va a ser la Waffle pero al mismo tiempo no va a ser la Waffle. Así que pues... Bueno. Es lo que hay, chicos. Ojalá les guste la nueva versión. Es una versión que yo... A mi gusto. Un poquito a mi gusto. Y un poquito al gusto de los devastadores. Así que ya veremos. Hay que ser penudos, no penosos. Exactamente. Penudos, no penosos. ¡Me va a ganar un niño! ¡Me va a ganar un niño! ¡No! Aquí... Pero mi estumbro es también que se pone a arrastrarse en el piso. No, no le di a nadie. Quería dar vergasos. Vamos. Aquí me golpearon hace rato. No, un plátano. Oye, sí es cierto. Se me olvida que tengo los plátanos. Y ya... Dice... Lo gracioso es que cuando hice voluntariado en el servicio militar vino el sándwich 19 y me dijeron que me vaya a rascar la barriga en mi casa XD. Y pero... Me caí con mi propio plátano. No, tu madre. Pinche calaca estúpida. Dice... Me siento tan triste que no siquiera me dan ganas de comentarme a fufadas XD. No, no se me agüite. Se cayó en mi trampa. Todo tonto el amigo. Cayó en mi trampa platanesca. Bueno, como siempre ganando. No se me agüite. No se me agüite. Póngase así chingón. No se deje intimidad por nadie ni nadie, mi pan. Usted es el éxito. Usted es un grande, un crack, un máquina, un fiera. Usted es todo lo got que hay en el mundo. Así que... Levante ese ánimo. Levante esas nalgas y dele duro a la vida. Cachetele más fuerte. Se lo comió. Se tragó mi banana. No, un láser dash. Nunca fui un crack en láser dash. Siempre fui malo. Así que me voy a tirar una vez al vacío. Suicidio. No, no es cierto. Estoy guardando las bananas. Estoy guardando las bananas. Para los monos. No, un láser. No, un láser mamón. Necesito matar a todos antes de que me maten a mí. ¿Torbeinos? Todos tienen poderes pay to win y el estar. No, una bomba. Una fucking bomba. No puede ser. Me pegó al láser. Dice. No, un láser mamón. Se tragó tu que. No, un láser mamón. Adrián DS. ¿En serio una fucking bomba? Dice. Estar viste cuando Bru le mostró su banana al minion. Y pero. No. Dice. Pay to win a su máxima expresión. Sí, tal cual. No por ser mamón. Pero sí. Super pay to win. Ya la verdad. Ya el Stumblos no es como antes señores. Antes el Stumblos era habilidad. Ahorita es pay to win. Y eso que yo era pay to win. Y ahorita. Ya todos son pay to win. No es divertido si todos son pay to win. Sí.